Dios les bendiga, queridos hermanos de Teología Paulina. Quiero hacer este corto video para hablarles sobre un tema bastante interesante. Y es que en la Biblia aparece la palabra hebrea, jamás. Ya casi les voy a estar diciendo cuáles son los versículos específicos donde aparece esta palabra y cuáles son las letras hebreas que componen este vocablo. Sin embargo, es importante entender primero quién es jamás. Además, déjenme brevemente explicarles la historia para que ustedes puedan entender. En 1948, cuando Israel proclamó su independencia después de que la ONU dio una resolución de la formación de un estado árabe y un estado judío, inmediatamente ocurrió una guerra entre países árabes acompañados por Palestina contra Israel y ellos perdieron la guerra. Un año después, cuando esta guerra terminó, el territorio palestino quedó dividido en dos, quedó sin un estatus para formar un estado, quedaron sin una figura de autoridad. Así que Gaza quedó bajo la administración del gobierno egipcio y Cisjordania quedó bajo la administración del gobierno jordano. Ahora, es muy importante entender que a partir de 1964 se fundó la OLP, que significa la Organización para la Liberación de Palestina. Este grupo va a ser presidido muy pronto, desde 1963, 69, disculpen, hasta el 2004, por un personaje bastante reluciente que fue Yasser Arafat, que a través de su partido Fatah, él estaba tratando de lograr la liberación y la independencia de Palestina. Ahora, este partido político en sus primeros años se caracterizó por ser violento y a través de las armas tratar de lograr este objetivo. Sin embargo, a partir de 1987, ellos cambian de estrategia y empiezan a buscar la diplomacia, empiezan a crecer en diplomacia, hasta el punto de llegar a ser reconocidos por la ONU como la organización que representaba el pueblo palestino. Luego, en 1993, de acuerdo a los acuerdos de Oslo, que fueron dirigidos por el presidente estadounidense Pink Clinton, tanto los palestinos reconocieron la figura de Israel y Israel reconoció la figura de Palestina. De aquí surgió un partido político que se llamó Autoridad Nacional Palestina. Sin embargo, para el año 2006, no todos los palestinos o no todas las personas de Gaza estaban de acuerdo con esta diplomacia. Así que de aquí surgió un nuevo partido político yihadista. Esto significa que estaban en pro de la guerra islámica, de una guerra santa. Y este partido político se llama Hamas, que en árabe significa fervor y al mismo tiempo es un acrónimo de las palabras árabes Movimiento de Resistencia Islámica. Hamas, después del año 2006, 2007 específicamente, logró expulsar a la Fatah hacia Cisjordania y desde ahí hasta el presente ha quedado completamente con el poder de lo que se llama la Franja de Gaza. Y obviamente, Hamas se ha caracterizado por ser un grupo terrorista reconocido internacionalmente, tanto por Estados Unidos como por Europa y un montón más de potencias mundiales como un grupo terrorista. Y sabemos que este 7 de octubre también Hamas orquestó una invasión donde murieron más de 1.400 judíos y actualmente esto dio origen a este conflicto israelí-palestino que ya está cobrando la muerte en ambos bandos de más de 2.000, 4.000 personas. Ahora, ¿dónde aparece Hamas en la Biblia? Bueno, precisamente es importante recordar que los judíos dividen la lectura de la Biblia, de la Torá específicamente, en Parashot. Así que la Parashat del día de hoy, del 16 de octubre, tenía que ver específicamente cuando Dios le anuncia a Noé que él va a destruir toda la vida de la tierra. Específicamente, los versículos de Génesis capítulo 6, versículos 12 y 13 dice lo siguiente, Dos veces aquí se mencionó la palabra jamás, que significa también violencia. Dios vio que la tierra estuvo llena de violencia. Esta palabra jamás está compuesta por tres letras hebreas, que son het, men y zamech. Ahora, cuando leemos esta palabra con el nikut, que es el sistema de puntuación hebrea para poder pronunciar con vocales el hebreo, es interesante que debajo de la het y debajo también de la mem, encontramos dos líneas, que eso significa dos a, de ahí significa jamás. La palabra jamás en hebreo significa violencia, injusticia, maldad. Y realmente encontramos en la Biblia que no hay casualidades. Dios quería destruir el mundo de Noé porque vio que la tierra estaba llena de jamás. Estos pequeños detalles de la Biblia siempre resultan muy interesantes porque bíblicamente hablando, Dios está completamente dispuesto a destruir a jamás. Y eso es lo que representa este partido político terrorista, jamás. violencia, maldad, injusticia. Y estamos ante la inminente destrucción de este partido político que ha traído tanta muerte para el pueblo palestino, que no tiene la culpa la mayoría de estas personas de todo esto que está ocurriendo. Este grupo jamás ni siquiera ha dejado que todos los palestinos puedan migrar hacia el sur de Gaza para salvar sus vidas y que también ha traído tanta muerte para el pueblo de Israel. Dios va a destruir a jamás según Génesis capítulo 6, 12 y 13. Queridos hermanos, que Dios les bendiga y que tengan mucha paz.